Estamos de regreso en Echando el Pulso, gracias a la gente que nos sintoniza a través de Digital 15 y por supuesto Telemicro Internacional, en este momento nuestro compañero Jari Ramírez ya tiene todas las noticias del mundo, del entretenimiento y del espectáculo acompañado por dos mujeres espectaculares también, Oriana Falla y Violeta Ramírez. Jari cuéntanos, ¿cuál que hay? ¿Qué conflicto? ¿Qué chisme hay en candelero? Feliz, contento, seguimos echando el pulso y saludar a toda esa gente que siempre nos sintoniza. Un abrazo para Lorenzo, te queremos Loren, hay que chupárselo todos los días, lo queremos Loren nuestro. Mira, he iniciado la semana en este martes con muchas informaciones y vamos de inmediato a hablar, Fefita siempre de noticias, vimos unas imágenes que se han hecho viral y yo cuando la vi dijo yo quiero ser así a esa edad porque tiene una energía y algo que los transmite a través de las redes sociales que no todo el mundo puede tener en el escenario esa energía que tiene Fefita. A su 80, a los 70, lo que sea, lo que la gente diga, nadie a esa edad porque yo me bajo con 51 y ya estoy grave un ratito, pero Fefita es una cosa de la comida ahí. No, mi amor, y yo creo que ya lo hace a propósito, es como para llamar la atención de la juventud. Y para demostrar que ya puede. No, 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 Fefita, viole tú a los 50, yo creo que tú no haces eso. Bueno, vamos a ver, déjame llegar a ver. Porque Fefita es fabulosa, mira ahí. Tiene energía que seguro me ve vigoró. Vigoró, ahorita viene todo. Loren, mire, eso hay que admirarlo, ahí será. Claro que sí, díme a admirarlo. Y mira, a mí me dio mucha atención, una entrevista que hizo la Gaby de Sangli me acordé de una amiga mía que dijo que le gustan los hombres con tatuajes, el hombre, y que sea fiel, oye. Con tatuajes que sea fiel. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay un hombre con tatuaje que puede ser fiel, porque tú sabes quién es fiel en este tiempo. No, yo no sé cuál es ese que tatuaje es nada. Mira, hombre, es un hombre sin tatuaje, con su corbata, con su corbata y todos son en feales. No, porque uno aquí en el brazo, un se violeta. Esos hombres, ¿te gustan los tatuajes? A mí me llamaba la atención. Yo cuando yo sumé 80, como yo me crié con la gente, decían que los tatuajes son de tigre, yo, hombre, los tatuajes. Tienes que actualizar. No, pero no me gustan con tatuajes. Yo entiendo que uno, dos, eso sí, eso que tienen, que están forrados así, no, pero un tatuaje. Ella dice porque, lo dice porque a ella también le gustan los tatuajes y tiene. Entonces ella dijo justamente que el hombre que, hablaba de algunas cosas que ella buscaba justamente en el hombre de hoy, porque ella está soltera, dice que tiene que ser fiel, que tiene que estar con tatuajes, pero. Son sus gustos, hay que dejarla rápida. Y hay que eso. Mire, por cierto, ya está el Supermodel Universe desde Puerto Plata. Todos los candidatos de los 30, pues, chicos más o hermosos del mundo entero ya están en nuestras playas. Así que ojalá que la gente le dé seguimiento. Nos vamos con Toquicha, que sigue siendo noticias. Vimos hoy en las redes sociales, ¿verdad? En una entrevista que Paloma le hiciera, donde ella justamente, yo no vi nada malo, quizá, y me llamó mucho la atención, que ella no grabaría con Jailín, porque ellas eran amigas. No sé por qué este gesto de Toquicha es esa. Ella quiere, sabe manejar la noticia cuando quiere ser tendencia, y es lo que justamente, y la gente ha querido como crucificarla. Ya estamos hablando de eso. No, y todo el mundo es tendencia de ayer. Todo el mundo quiere crucificarla, ella tiene el gusto o el derecho. Hoy, justamente, Santiago Matías en un en vivo, hace un momentito, acababa con ella, defendía a Jailín, y decía que Toquicha simplemente es noticia, quizá, para los programas internacionales. Vamos a escuchar lo que decía Alofoque en el día de hoy, defendiendo a Jailín. Una canción de Toquicha sola, con 20 millones de views, no existe. Una canción de Toquicha sola, con 30 millones de views, no existe. No existe. Jailín ha pegado más música que Toquicha. No se confundan. Jailín ha pegado más música que Toquicha. Bueno, y le dice a la gente, que justamente él dice que Toquicha, para que no alcanza lo view, y en YouTube, todo esto que ha alcanzado Jailín sola, simplemente dijo cuando estuvo con Yomel, que fue una canción que tiene 20 millones de reproducciones, y lo dice Santiago Matías, pero hay que reconocer a nivel internacional, el trabajo y la gente reconoce de Jailín, de ambas, pero más de Toquicha, en las predicaciones y en las alfombras. Realmente no fue lo que dijo, sino la expresión que hizo. Sí, fue como, ella hizo como, ¿qué? Se han querido reconocer y carla por eso. Sí, quizá en este momento ella no está abierta a esta colaboración, quizá con otros. Y está bien, se le respeta. Se le respeta, claro que sí. Miren, nos vamos de inmediato y hablamos de Manolo Ozuna. Reconocer cuando... Estamos calientes. Estamos calientes. Mira, Manolo Ozuna, justamente, ustedes ven el conflicto que hubo cuando trabajaron aquí en este canal, el Canal 5, tanto con Chedi y Manolo, tuvieron un programa de eso de las 11 de la noche, recuerdo en esta empresa, pero hoy, justamente, él le pido disculpas. Ojalá Chedi la gente pueda entender, comprender esto de Manolo. Pasaron muchos años, es raro de humano, y cuando tú pides perdón de engranece, escuchemos lo que dijo Manolo. La mayor de las bendiciones. Le se la deseaba a Chedi. Fui que fallé. Si Manolo me sentara un día y me dijera, mira, Chedi, usted me falló en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Yo me pongo de rodillas y le pido perdón. Sin soberbia. Muy valioso. Si yo soy, si tú me demuestras que fui yo que te fallé, pero como para mí quien me falló fue él, yo no es que no lo perdono, pero le tengo su pediencia. Que bueno que ella lo dijera desde antes, porque yo recuerdo ese conflicto, Erick, cuando vinieron ellos aquí, vinieron de Color Visión, con un programa que el señor Gómez Díaz le montó aquí, que le dio un agipete con dinero. Yo recuerdo en ese momento, con Chedi y Manolo, con Chedi y Manolo, que no duró mucho, fue un fracaso, pero ahí vino el conflicto entre ellos. El contenido era así como un poco pícaro, el contenido. Era pícaro, sí, cuando estaban en perdón en la hora, pero ahí ya Chedi pedía esta disculpa, ahí ya Manolo lo hizo y esto lo engrandece a él. Qué bueno, porque hay gente que su orgullo no le permite quizá reconocer cuando ha fallado. Y él reconoció que falló. Bueno, me llamó mucho la atención uno de mis artistas favoritos, Ricardo Montaner, que justamente dice que se retira por un tiempo, es momentáneo. Yo entiendo que quizá él lo va a hacer quizá porque termina la gira, pero no que se va a retirar definitivo. Ahí está disfrutando sus nietos, sus hijos, de verdad. Él es muy familiar, quizá ya ha terminado la gira y va a estar un tiempo, dos o tres meses, porque mucha gente en las redes sociales se ha sorprendido con estas declaraciones que ha dado este cantante, Ricardo Montaner, que todo el mundo, bueno, aquí en República Dominicana, de mi querido Radica, aquí en República Dominicana. Son muchos años de carrera. Son muchos años y él dice que se va a retirar un momento. Me imagino que, como dije a un principio, quizá porque ha terminado la gira, va a durar varios meses sin estar en los escenarios. No va a tomar unas vacaciones. Unas vacaciones y es válida. Unas vacaciones laras. No es que se va a retirar, no es que se va a retirar. Volviendo con Tokicha, me llama mucho la atención que despierta América, bueno, le hizo sueños realidad de ser la presentadora del tiempo, pero Tokicha es esa, Tokicha. Mira, y qué bueno que estos programas internacionales a todos le sacan provecho. Ella dice que quieran presentar el tiempo. Creo que sí. Está más delgada ella. Sí, pero para que tú veas, mira, ahí está su estilo, lo oscuro y todo eso, en plena internacional el programa como esto, lo ha logrado todo. Miren, una imagen que fue muy criticada fue de Yailin ayer, justamente con Tecachi, con la niña, ¿verdad? Ah, sí, la niña sin salva vidas. Sin salva vidas. Eso se ha hecho viral. Yo pienso que una madre irresponsable que tiene que tener mucho más cuidado porque esto, una niña con esa edad tiene que tener. Tú que eres madre, yo lo sabes, hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo cuando te en las aguas, ¿verdad? Y todo esto. Claro que sí. Y fue muy criticada porque muchas madres acabaron con Yailin porque tenía que tener un poquito de cuidado. Sí, eso no tiene que ver con que la niña... ¿Esa niña tiene un año ya? No, esa niña... ¿No tiene un año todavía? No, todavía no tiene un año. O sea, pero independientemente de que la niña se encontraba con ella en ese momento, tenía, debían tener un flotador con la niña porque puede pasar cualquier cosa, es un peligro. Erika, me buscan el tema de, de, más reciente de mi amiga, ay, Dios mío, frágil, muy fuerte, es el tema para el mes de diciembre, ella me lo envió, ¿es Rabo Incendio Érico qué llama? El Rabo Caliente. El Rabo Caliente, Raquel Aria, ustedes saben que una mujer muy espontánea, es cristiana y la gente, yo, bueno, yo los colgué ayer el tema y comenzó todo el mundo a criticarla, que es que le dijeron de todo, lo menos que le dijeron fue rastrera, bueno, mucha gente dijo que como que sea ella, otro lo dijo muy bien, pero es el estilo, y es lo que Raquel me decía, lamentablemente, tú haces música con calidad y la gente no dice nada, pero cuando tú haces estos temas con doble sentido, coloca en el gusto del público, eso es lo que está dejando, lamentablemente es lo que está dejando, mañana lo vamos a poner aquí, es Rabo Incendio de Raquel Aria. Tiene su público que es muy grande. Es muy fuerte. Bueno, antes de irme, como siempre, recordarles a ustedes, recordar, atención mi gente de Nueva York, el maestro Leonardo Paniagua se sigue presentando allá en el mofongo, justamente el mofongo típico en la ciudad de Nueva York, ahí está el maestro con todo su repertorio de canciones 22, miércoles 22 de noviembre a partir a 11 de la noche, una producción de México José Cruz en pantalla, aparece la información reserva y vaya a disfrutar de Leonardo Paniagua en el mofongo típico allá en la ciudad de Nueva York, en el Brom, en pantalla aparece toda la información. Y recordarles a mi gente de AIB, el Estromueble, como siempre, seguimos creciendo ya con varias sucursales, siete sucursales, Santa Domingo, en Rabacoa, Puerto Plata, estamos en Santiago, ahí está todo, llévatelo todo, gracias a nuestra gente de AIB, el Estromueble, ahí está Bolívar, y todo un personal como siempre para servirles a ustedes, todo lo que quiera, estamos en todas partes de República Dominicana, nuestra gente de AIB, el Estromueble, en pantalla toda la información, gracias a nuestra gente de AIB. Nosotros, continuamos. Gracias. 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 Gracias.